¿Qué es lo que tenemos aquí? Esa responsabilidad de ese camino y eso que ha dejado en su paso, tanto como catedrático, como impartidor de justicia, como político, como todo lo que estaba haciendo. Hace rato comentábamos también sobre una persona a la que gracias a usted en Tapachula pudo conocerse como un premio importante para los derechos humanos. Yo creo que esa es una de las cosas que también se deben de conocer porque como que cuando hablamos del licenciado Rutilio Escandón lo vemos regularmente como el personaje político que tanto entorno y como le digo tanta holladura ha dejado a su paso. Fíjense que me dio muchísimo gusto lo que usted comenta en Tapachula. Tapachula es una ciudad que yo quiero mucho también porque estudié un tiempo en Tapachula, internado en el internado número 11 de Tapachula que era en aquel tiempo un colegio semimilitar donde tuve la oportunidad de estar, que me dieron la oportunidad de estudiar de manera gratuita, parte de mi primaria y cuando recorrí Tapachula con el presidente nacional de los derechos humanos encontramos ahí a una señora que se había dedicado a apoyar y a curar a todas las personas, a todos los migrantes que habían sido golpeados por la bestia, por el tren y que habían perdido sus manos, sus piernas, que habían sido mutilados por el tren. Y una señora que no les cobraba nada, que incluso como ella lo manifestó a veces tenía que pedir limosna para comprar medicamentos para curar a las gentes y rentar una casa donde ella vivía junto con ellos para no solamente darles el tratamiento sino también ayudarles a valerse por sí mismos, sin sus miembros, sin sus manos, sin sus piernas, de poderles dar todo este tratamiento después de la curación de las heridas. Y entonces le propuse al presidente de los derechos humanos junto con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que se instituyera, ellos tenían pensado ya el presidente instituir el premio de los derechos humanos y que se tomara en cuenta doña Olga Sánchez, doña Olguita Sánchez para ser premio nacional de los derechos humanos. Y pues lo puedo decir con mucho gusto, con mucha satisfacción, que fue la primera persona que se ganó el premio nacional de los derechos humanos. Y gracias a eso pues empezó a recibir un poquito de más apoyo, se empezó a ser más conocida porque el premio lo recibió de manos del presidente de la República en los vinos y entonces hubieron en ese momento algunas organizaciones internacionales, nacionales, que se sumaron a la loable tarea, labor humana, labor que hace doña Olguita y gracias a eso me parece que ya tiene su albergue propio que ha construido con los apoyos y sigue dándole apoyo a los migrantes que han sido mutilados por la Veste. Licenciado, pues yo estoy segura de que el señor gobernador Velasco Cuello pues no se equivocó, ha traído hasta este lugar tan especial de impartición de justicia o sea, una persona capaz, conocedora, que ha caminado tanto a través de lo que es la justicia y que conoce además mucho sobre esto. Tendríamos que estarnos aquí horas platicando con él, pero él tiene compromisos y mucha gente que le está esperando y nos ha hecho a favor de darnos este espacio como una primicia y ahora que estamos en cambios por nuestros mil programas al aire. Creo que este proyecto de Gerardo Toledo ha sido sensacional, está creciendo y me gusta ver crecer a la gente joven. Realmente creo que a Gerardo como a usted me ha visto verlos crecer y bueno, me felicito de estar aquí como me felicito de estar también allá. Gracias, gracias doña Gloria. Pues le mando una felicitación por esos mil programas, un abrazo, un beso para usted, un abrazo para Gerardo, para todo el equipo de colaboradores del Diario de Chiapas Radio, por escrito también, un gran abrazo, una gran felicitación y porque es un programa muy profesional, muy serio, estoy seguro que va a tener muchos éxitos más, muchos miles de programas más. Un abrazo muy buen, muy fuerte y enhorabuena. Le agradezco muchísimo este tiempo, verdaderamente agradecida y ¿qué le digo? Espero mientras pueda seguirlo en su crecimiento. Muchas gracias, doña Gloria. Dios los bendiga. Gracias.